La confesión menos esperada del Pelado López, yo tengo 49 y estoy. Guillermo Pelado López se separó de la jujeña Sofía Jiménez y al poco tiempo comenzó a verse con alguien más. . Habían pasado solo seis meses hasta que el conductor presentó a su nueva novia Neyria Gorgor, de quien parece muy enamorado. Ayer, a casi un mes de haber tomado unas vacaciones, el conductor dio detalles de su nueva relación a través de su programa Todo por Hoy. . Además, comentó unos tips sobre los cuidados, estéticos, que ella le obliga a llevar. . . Yo tengo 49 señora y estoy nuevo. . ¿Sabes por qué? Hago un exprimido que me recomendó Neyria Gorgor que tiene limón, naranja y manzana verde, en ese orden. . El limón es depurativo, limpia el hígado, la manzana verde también es muy buena, y la naranja tiene vitamina C, explicó. . Y agregó, mirando detrás de cámara, acá mi nutricionista, por su pareja, me está diciendo que lo bueno es no sacarle la cáscara. . Ah, otra cosa que agregué. . Me están haciendo las manos. . ¿Sabes qué es lo lindo? Ella me corta con el alicate, después le mete una lima y por último agarra una suerte de esponjita. . . Y me quedan las manos como cuando Silvi Soldán abría el cofre de la felicidad, dijo con comicidad. . Finalmente, el pelado sorprendió con otra confesión, anoche me dejé poner por primera vez cremita en charrugas. . . ¿Está mal? En el programa de Leo Montero, mejor de noche, hicieron un juego en el que preguntaban quién era más grande entre Sebastián Weinreich, 44, y yo. . Y dijeron Weinreich. . . . ¿Por qué? Porque me dejó poner cremita a la noche. . Es suave, ella viene con los deditos y yo pongo la cara, cerró, mientras sus colegas se mataban de la risa. . . , . . . ¡Gracias!